Hay que ver obviamente qué es lo que sucedió, hay que recibir toda la información. Esto sucedió ayer, todo el mundo está obviamente confundido. Yo no he hablado con Ryan, se me hace que él va a estar aquí en Las Vegas, vamos a sentarnos y hablar. Pero sí, las comisiones tienen que hacer su trabajo, el anti-doping tiene que hacer su trabajo. Y obviamente si lo hizo, muy mal. Si lo hizo, eso obviamente no se hace porque estás jugando con vidas arriba del cualidad. Pero muchos dicen que de todas maneras hizo trampa porque él sabía que no iba a dar el caso. Sí, eso no lo sé. Yo necesito recibir toda la información correcta de la comisión para hacer mi conclusión. Pero sí, yo no estoy, yo no estoy, yo estoy obviamente con Ryan García 100%. Hice una gran, gran pelea con Devin Haney, que todo el mundo quedó sorprendido. Pero tenemos que ver a ver la comisión que va a decir.